Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Empezamos la semana laboral hoy lunes 19 de julio y cuán grato es poder estar contigo en estos momentos de meditación. Espero que puedas disfrutar al máximo este nuevo día y que Dios sea tu guarda. Para esta mañana tenemos la temática Dios pregunta y nuestro título, ¿No los he de castigar? El texto bíblico lo encontramos en el libro de Jeremías capítulo 9 verso 9 y nos dice, No les he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. El reino estaba amenazado por la ruina completa. Los pocos buenos que quedaban debían ser alentados, los muchos malos reprendidos e inducidos a obedecer. Jeremías fue el que más se esforzó por recordarle al pueblo cuál era la ley de Dios, la importancia de guardar el sábado y de volverse a los buenos caminos antiguos. El Señor dio la orden de que hablase a todo el pueblo desde el templo sin omitir palabra de la que Jehová le dictaba. Todos tenían que recibir la oportunidad de oírlo y apartarse del mal. Dios no tiene la voluntad de castigar, retiene sus juicios para suplicar al impenitente. El que ejerce misericordia, juicio y justicia en la tierra, siente profundos anhelos por sus hijos errantes y de toda manera posible procura enseñarles el camino de la vida eterna. Profetas y Reyes, página 304. Su pueblo errante pudo escuchar sobre su buena voluntad para posteriar el castigo y sobre una nueva oportunidad para arrepentirse. Les dijo que los ritos y las ceremonias no alcanzaban para expiar el pecado. Sólo la reforma del corazón y de las prácticas en la vida podía salvarlos del resultado inevitable de la continua transgresión. Puede ser que estemos muy familiarizados con una imagen de un Dios que al que ama castiga o de grandes destrucciones y cautiverios. Pero tengamos mucho cuidado. No desestimemos la buena voluntad de Dios para no castigar. Muchísimas de las calamidades que cayeron sobre el pueblo y que caen sobre nosotros como aparentes castigos son en realidad resultados de nuestras propias decisiones, consecuencia directa y obligatoria de nuestras propias acciones. Nadie rehúse ser reprendido por su mal proceder ni acuse a los siervos de Dios de ser demasiado celosos al querer limpiar de malas acciones el campamento. Un Dios que aborrece el pecado invita a los que aseveran guardar su ley a que se aparten de toda iniquidad. La negligencia en cuanto a arrepentirse y rendir obediencia voluntaria acargará hoy a hombres y mujeres consecuencias tan graves como las que sufrió el antiguo Israel. Dios nos está llamando con más poder del que lo hizo Jeremías aquella vez. Estemos atentos a su reprensión de amor. Pidamos la dirección del Espíritu Santo hoy y preguntémonos por qué cosas podríamos ser castigados. Mejor dicho, preguntémonos ¿De qué cosas podríamos ser librados? Querido amigo, querida amiga que Dios esté contigo y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes La conexión entre el cielo y tú Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!